Bueno, concluido el primer toque de campana, es por el primer día de la novena de la piedad dedicado a la nueva pareja esa de familia, Óscar y Lourdes, y al nuevo miembro de la familia, de Ian Villanferrandez, venga, opa ahí, que ella, la Virgen, nos proteja a todos muchos, muchos años. ¡Opa! ¡Opa!